¡Buenas! Comunitivo aquí Darkross en la cámara con un compañero Nicolás Aguirre. Quedó Top 8 en el Nacional de Yu-Gi-Oh! con su mazo HAT. ¿Saludos? Hola chiquillos, soy Nico. Yo soy Nico. Soy HAT, quedé 8-1 y voy a presentarles el mazo con el que decidí jugar. Soy del Team Frogs y decidimos varios jugadores en el mismo Deluxe. Así que para que vean un poco. Consiste en 3 Traplicks, la Mimimelo y 2 Dianoe. Estas me ayudan a traerme las trampas obviamente y aceleró el mazo. Girar cartas. Ah, están alrededor. Sí. Y ahora sí. Ahí están las 3. De base, un poco las manitos. Dos manitos de cada una para abrir juego. No sé tifones porque estas me ayudan. Y traté de usar estos monos también para limpiar campos. Así que también son como indispensables ahora. La base de los artefactos es uno rojo. Este para prevenir los exit. Sirve contra mazos como Merma y Yarya. Que juegan a base de mucho exit. Y Moral. Que esta carta rompe muchos combos y te hace un más uno al tiro. Así que esta es la base de los 3 artefactos que se juegan. Como Straplicks para estancar siempre un Thunder King nunca es malo. En el formato. Y dos Maxis para acelerar el mazo. Y robar más rápido las magas y las magias que son las que mueven el mazo. Miren vamos con los hechizos. 3 Ignition. A pesar de que se juega un poco un mono da lo mismo porque la base es el mazo. Osea la idea es ir reciclando los monos y devolviéndolo al mazo. Para eso más adelante voy a mostrar que juego una Dichotomy. Y después les digo que juego un Emerald. Dos Potes Duality. Para buscar lo que yo necesite en el primer turno. Y una Soul para hacer el combo. Y muchas veces tirar un Volcar. O un Exition. Kobo y que son cuando quedan pocos puntos de día. Solo una por lo mismo. ¿Con las trampas? Una Soul Warning. Button. Compulsory. Torrencial y Cal. Estas son las trampas que las jugué a una. Obviamente algunas están a una. Y esta la decidí simplemente porque muchas veces hay un Mirme o una mano en el cementerio. Y es buen target para tenerlo en cuenta. Después. Ahora en el formato se está jugando mucho en la Prision por culpa de las manos. Así que va así o si. Por si no te hacen un combo loco. Esta carta me dio mucho juego. Porque contra Ebol. Los Lages. Los dos que valían callampa. Literalmente valían callampa los monofuene. Y puta. Es mucho mejor tenerla abajo. Ya que tiene doble uso. Y muchas veces cuando son juegos muy lentos. Se puede descartar desde la mano. Cuando tiene 6. Y no es carta perdida. Las Were Trap. Se pensaron más que nada. Contra el Mirror Match y contra Madolche. Las Tune y la Sanctune. Que son dos trampas muy jugadas. En el top sobre todo. Habían tres artefactos y dos Madolche. Entonces principalmente por el Sillar. Ya que también juega mucho. Mucha trampa. Mucha trampita. Entonces siempre. Ahí resguardándose. Los Targets de las Trap Tricks. Esta carta es muy buena. Creo que es la mejor que se puede usar contra Mirror Match. Cuando te hacen un sincro loco. Que me querían hacer muchas veces rosa. Y se comieron esta cartita. Que es lo mismo que un Builder. Pero mucho mejor porque destruye. Y las 3 Santos. Esta ya saben ya que. Es muy buena. Siempre un más uno. Nunca se estanca. Pasamos con el Extra Deck. En el Extra Deck. En el Extra Deck. Eh. Bueno ahora bien mal por dos. Jajaja. ¿Dos D-Wheeler? Si dos D-Wheeler. Porque se me había perdido uno. Y me conseguí uno en español. Así que dos D-Wheeler. Porque justamente. Pensando en el Mirror Match. Y. Bueno. Los Merma. Mucha trampa. El formato. Como que me obligó a jugar dos D-Wheeler. Era mejor que colocarle otro Exit de 4. Como un Utopía. O. Maestro que. Ya que tenía mucho más juego. Cuando se estancara el tema. El D-Gusto de Emerald. Eh. Muchas veces me recicló las mismas manos. Como decía antes. Eh. Los artefactos. Eh. Así. Las trampas y las magias que yo tenía. Nunca se habían estancar. Porque con este mono. Y la de Chotomy. Tenía la opción de volverlo al juego súper fácil. Eh. 101. Todos saben que esto es muy bueno. El Exitio es normal que todo se usa. Eh. Eh. Este mono que. Es muy bueno cuando. Tiene Starget. Cuando. Sobre todo en el Mirror Match. Es muy bueno. No así con el Moral. Pero. Cuando tienen. Magia, trampa, todo el tema. Cuando quieren encadenar. Este mono desvía los Starget. Y es muy bueno. Eh. Ragnacero contra Madolche. Para terminar el combo. Este monito. A lo mejor no lo conocen mucho. Pero. Es muy bueno. Remueve dos cartas cualquiera al cementerio. Y más encima la A1002 después equipándole a un mono. O sea. Se puede entender que podéis remover lo que queráis del cementerio. Eh. Contra manitos. Contra Madolche. Contra muchas cosas. Este me dio mucho juego. Y me abrió. La opción de sacarme monos que no estaban. Eh. Ahí. Guayando mucho. Los rangos 5. Volcasaurus. Un Durandal. Un Tyras. Un Pleiades. Y un Gaia. Esto se entiende. Que se pone encima cualquiera. Y este monito. También ahí con la Soula. Hacía la pega muchas veces. De pegar. El 4000 en un turno. Muy bien. ¿Qué pasa con el ultimo? Que es el Zaydeck. Eh. Creo que. Quiero explicar los 3 Nobleman. Antes que nada. Antes que todo. Antes que nada. Los 3 Nobleman. Se pensaron justamente. Como el meta en Santiago era mucho Jarja. Y muchas cosas que. Manito y todo el tema. Los Nobleman me dieron 3 juegos. 2 contra Jarja. Y uno. Y un Mirror macho. Y uno contra Ébola. Fueron 4. Así que. Fue súper entretenido. Robar las. Las Nobleman. Por eso están las 3. Porque si. Si jugaba Nobleman. Era para robarlo. No era para. Era por si acaso. Están los tifones. Ahí si se ponen tifones. En el Zaydeck. Porque. Eh. Cuando juegan Maholche. Otra cosa. Con mucha trampita. Era necesario. Esto. ¿Por qué no Ciclón? Porque. Lamentablemente. Como no juega tanto artefacto. Eh. Se podía estancar. Y me iba a matar. Una trampa. Una magia. Que a lo mejor. Podía ocupar después. Esta. En vista. De. Tanto. Soul. Soulchar. Y. Combos locos. Con Yardia. Madolche. Mermail. Era. El reemplazo. Del. Torrencial. Si. Así. Me iba a dar el turno. Deseteando yo. Una manito. Una tontera. Iba a hacerse así. Carta de ventaja. Las malevolent. Pensadas para el mirror. Match. Eh. La idea era justamente. Tener un buen. Un buen segundo match. Contra mirror. Pensando que nos podíamos tocar. Eh. Con mucho. Pero no fue así. Así que igual nos ocupó mucho. Las debunk. Que ya son. Eh. Han sido cientos. Casi todos side decks. Por culpa de las manito. Y. Dos iron wall. Cuando nos topábamos con mazos. Que. Hacía mucho removal. O. Anti side deck en verdad. También. Cuando sabíamos que nos íbamos a poner. Ali. Diddy crow. O las mismas debunk en contra. O jugábamos eso. Y. Ahí. Le parábamos todos los combos. Y. Los dos balers. Para. Justamente. Ya con las breakthroughs. Y las trap hole. Y las balers. Ya teníamos controlado. Un poco. Lo que era el tema. Los monos. Ya después. Había que sacárselos. Con otros. Otros combos más. Teníamos los monos controlados. Eso es lo importante. Bueno. Alguna vez. Tienes que decir. Sobre el. El nacional. Que te pareció. Algo decir. O sea. De partida. Pucha. Fue bacán. Haber jugado. Con tanta gente. Lo malo. Fue que. Juega. Contra personas conocidas. En especial. Juega. Con Seba. Con Lebo. Con Jose. Que es de mi team. Que yo creo. Que fue lo que más me dolió. Porque nos tomamos en el top 8. Entonces. La idea era. En principio. Utópica. A lo mejor. Era tomarnos la final. Pero por esas cosas. El destino. Nos tocó el. En top 8. Y bueno. Ahí pasó. El más mejor. Eh. Lo bueno. Que todos. Hicimos. Un buen desempeño. Como tienda. Que no gastó. Ahora. Tratar de mejorar la lista. Porque igual. Le dio una que otra. Deficiencia. En términos de que. Eh. A lo mejor. Había como una u otra carta. Que no le daba mucha consistencia. Al mazo. Que era como muy. Muy. Muy al azar. Pero. Era buena al azar. Pero. Como consistencia. A lo mejor. No le brindaba. Todo el. Un plus. Pero fuera de eso. Bacán. Eso. Le gustaría mandar un saludo a alguien. Eh. Un saludo. A Rafita. A Jose. A Juan Guiruto. Del team. Y a David. Que. Aporto. Con. Harto. De su espacio. Para hacer el video. Y ayudó a varios cabros. Para poder jugar. En el torneo. Bueno. Hasta aquí ya el video. Recuerden que suscríbanse. Este ha sido el Deck Profile. Del mazo hat. De Nico Aguirre. Top 8. Del nacional de Yu-Gi-Oh. Adiós. Ahí está.